El que se enamora ¿Qué le pasó? ¿Por qué tan triste mi amor? Seguro es despacio, cosas del amor Yo le tengo una propuesta, entre copas y botellas Olvidar las penas que alguien le dejó Venga mi amor, no se ponga así Venga mamacita que usted es pa' mí Disfrute de la noche, disfrute de lo bueno Venga mi amor, no se ponga así Venga mamacita que usted es pa' mí Será nuestro secreto Amigos con derechos, venga que no es pa' eso Ay, Alan Ramírez, sírvalo güey Y yo le tengo una propuesta, entre copas y botellas Olvidar las penas que alguien le dejó Y me dije, venga mi amor, no se ponga así Venga mamacita que usted es pa' mí Disfrute de la noche, disfrute de lo bueno Venga mi amor, no se ponga así Venga mamacita que usted es pa' mí Disfrute de la noche, disfrute de lo bueno Disfrute de la noche, disfrute de lo bueno Venga mamacita que usted es pa' mí Será nuestro secreto Amigos con derechos, venga Ay, venga que no es pa' eso